En Expresarte se busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurológico que provoca la muerte de las células nerviosas del cerebro. Se calcula que cada 3 segundos una nueva persona es diagnosticada con demencia, siendo la enfermedad de Alzheimer la más frecuente. En los adultos mayores, que son diagnosticados específicamente en fase moderada, se presentan síntomas de irritabilidad, agresividad, alteración emocional y desorientación en el tiempo y espacio. Y son los cuidadores quienes están a cargo de tener herramientas para abordar estas situaciones. ¿Dónde va Lupa? ¿A dónde? Arranca. Pero deje la bolsa ahorita. ¿Y por qué está brava? Es por esto que se busca compartir elementos necesarios e importantes que permitan al cuidador a través del arte mitigar los síntomas del Alzheimer en etapa moderada. El arte, como herramienta de intervención, se considera un elemento mediado. Promueve la expresión emocional controlada. Ayuda a tener puentes entre los cuidadores y el adulto mayor. Fijan la atención y olvidan los sufrimientos y la ansiedad. Es una actividad que relaja y produce placer, ya que estimula áreas cerebrales que activan la dopamina, sustancia que genera bienestar. Es relevante conocer herramientas, aparte del tratamiento farmacológico, que permiten a los cuidadores usar en momentos de crisis, logrando mitigar síntomas de ansiedad que genera el padecimiento de esta enfermedad en el adulto mayor, teniendo como propósito, de acuerdo a la intervención psicosocial, mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. De esta manera, las personas con esta condición pueden ser estimuladas para así disminuir los síntomas durante mayor tiempo, teniendo en cuenta además que la pintura actúa en la parte cognitiva, al activar capacidades como la creatividad, la coordinación y demás funciones cerebrales importantes para realizar el progreso de esta enfermedad. La pintura hace sentir a los ancianos que son capaces de realizar una actividad de forma exitosa, lo que les hace sentirse valiosos e independientes y como consecuencia más felices. Este hecho repercute sin duda a la salud general del anciano. La danza estimula mejor las respuestas de los mayores con demencia que las instrucciones verbales. El movimiento y la danza son un medio para lidiar con los conflictos emocionales o psicológicos. Todo movimiento corporal puede provocar cambios en la mente, es decir, tenemos dos beneficios a la vez. Promovemos la salud y el crecimiento personal. La danza puede ser practicado por el paciente de Alzheimer, puesto en una disciplina que estimula a la persona y le revela su dimensión creativa. De hecho, puede ayudar a los cuidadores y a los pacientes a encontrar formas nuevas y satisfactorias de convivir en un mismo espacio. Cuando vemos a alguien bailar, nos dan ganas de bailar o como mínimo nos hace sonreír. Y la risa es comunicativa. La música es una actividad significativa, reduciendo así la ansiedad y comportamientos motores anómalos. Escuchar una canción que ha emocionado a la persona en un momento de su vida puede hacerle recordar con toda plenitud los detalles de ese momento, qué sucedió, los sonidos, los olores y las sensaciones táctiles y conectarle así con su propia identidad. Todo ello hará que se sienta más segura y tranquila y que la comunicación con quien la cuide mejore. El ritmo de una canción puede lograr ponerla en movimiento y hacerla sentir de un estado de apatía. Aunque no recuerden su nombre o cuántos años tienen, si recuerdan las letras de las canciones, la música los transforma. ¿Qué quieres? Quiero música. ¿Te gusta? Me gusta. ¿Sí? ¿Y te ayuda? Mucho. ¿A qué te ayuda? ¿No estás mejor? A vivir. A vivir. Sí. Por medio del arte se logra mejorar la calidad de vida y bienestar del adulto mayor, desde una transformación positiva generando una acción sin daño por medio del cuidador, permitiendo asimismo que éste, su red de apoyo, tenga elementos necesarios para ejecutar su proceso de atención al adulto. ¡Suscríbete al canal!